Este es un chisme que el martes de la semana pasada, tomen nota, el martes de la semana pasada sacaron esposado a tres personajes, altos funcionarios de la Cancillería. ¿Esposado? Esposado. ¿Gancho pa'lante? Sí, algunos creo que iban pa'lante o pa' atrás, no sé, pero a todos los gatos iban. Atrás es un fatío grande, no se sienta horrible. ¿Nunca ha estado preso? Lo sacaron con los ganchos puestos. ¡Ay! Ajá, la razón es la siguiente, eran aparentemente funcionarios correspondientes a la dirección o al departamento de legalizaciones de los documentos venezolanos. O sea que hay mucha gente yéndose de este país, 13 mil médicos, imagínate, todos se han ido. Pero para tú marcharte del país, esto es importante que la gente lo sepa, bueno, necesitas legalizar Apostillarse. Lo que llaman apostillar, por parte de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, los documentos filiales, los documentos personales, todos los documentos, patianacimiento, título de bachiller, título del otro, o sea, todo lo que corresponde para poder aspirar o ir a dar una vida normal en cualquier otra parte donde tú te trasladas. Sí, yo apostillé un poco. Ok. Pero cuando vas a hacer eso, en el caso actual, tú necesitas que el gobierno nacional entonces te dé una cita. La cita tú la concertas vía internet. Ok. Ahora, cuando la vas a concertar vía internet, en vez de decir, bueno, mire, usted tiene chance, pero para dentro de... Seis meses. Seis meses. Y dice, ay, bueno, seis meses, dentro de seis meses, si no viene, perdió la cita. ¿Sabes cuál es el razonamiento del registro? Ajá. Pídele que esa gente tiene... Ah, no, entonces... Registro principal de Caracas. Entonces, ¿qué pasó con los tipos? ¿Qué pasó con la gente? Bueno, la gente, bueno, te tarda cinco o seis meses para que, bueno, te llegue la cita. Llegas a la cita y tienes que estar a las cuatro de la mañana, óigase bien, cuatro de la mañana en la puerta allí de la cafetería, haciendo cola. Haciendo cola para que, bueno, te reciben porque reciben creo que es hasta las ocho y media. Sí, 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 así es. Por cada documento que tú vas a postillar, los malandrines estos, presuntamente, o los presuntos malandros, porque siempre hay que poner la palabra presunto, entrecomillarla, cobraban entre tres y cuatro mil bolívares por cada documento, papá. No, sí, yo apostillé todos mis documentos. No, 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 pero bueno, pero esto es así como que tiene la cajita, echa eso ahí. No, es que estoy asombrado, yo apostillé de allá para acá. O sea, yo apostillé trayendo a mis hijos los documentos de la escuela, los míos del doctorado, todas esas cosas. Ok. Manojo así. Bueno, un manojo de documentos que cada quien tiene que... Entonces, cada documento, entre tres y cuatro mil bolívares estaban apostillados y cobraban los tipos. Resulta ser que, bueno, los sacan esposados, tiran toda la operación, pero lo peor de todo no es solamente esto. Bueno, que es el sistema de cobro de peaje que los tipos tenían ahí, sino que además... A mí me matracan. Sino que, además, esa matraca, pues, ese peaje, esa mordida, ¿cómo lo llaman? Bueno, diferentes maneras. Lo peor de todo es que de arriba vino la orden de que no se supiera bajo ningún concepto esto que es el cuento que yo les estoy echando. Que nadie podía decir lo que estamos en este momento narrando. Sí. Claro, y tú dices, bueno, ¿por qué pasa eso? Porque cuando tú dices, bueno, una situación de denuncia de este tijipo, porque, por supuesto, le conviene al gobierno, porque el gobierno, ¿qué va a decir? El gobierno dice, bueno, mira, aquí estamos sacando a los corruptos de Montazuchón, pues. ¿Te doy en data? No, no, resulta ser que dijeron, y quien abra la boca de que le metimos los ganchos a fulano y a sultano y a mengano, este, bueno, lo vamos a investigar y está botado, qué sé yo, prohibido abrir la boca. Entonces, ajá, ¿por qué? Porque, pues, yo sé, supongo que estaría un primo tuyo. Ah, no sé, debe ser. Bueno, entonces, lo que uno supone justamente es que hay un pez gordo más allá de los funcionarios choritos que estaban allí metidos. Que se ve quién es quién. Ah, bueno, esto es especulación. No, eso no es. No, lo último. O sea, ¿por qué vas a guardar silencio? Dime, ¿por qué vas a guardar silencio? Pero lo cierto es que ahora está cerrada la oficina de apotillamiento honesta. No, 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 la honesta, porque. No, 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 por supuesto, el servicio tiene que seguir funcionando. Pero incluso le prohibieron, una de las cosas que tenían los personajes allí, era que habían prohibido, tú sabes que ahí se adaptaba la pre-venda de los funcionarios normales. Bueno, que están allí. Ustedes, mira, resuélveme ahí el problema, ayúdame ahí y tal, y qué sé yo. ¿Y sabes cómo es el lenguaje? Bueno, estaba prohibido todo eso para que todo el mundo entrara por el mismo conducto con lo billético allá. ¿Y sabes cómo es el lenguaje? Ayúdame, que yo te ayudo, porque una mano lava la otra y las dos se lavan juntas. Así me dieron a mí en cadín y agarré por el pescueso. Para que tú veas, porque, o sea, el problema exterior venezolano es serio en general. ¡Gracias!